Hola a todos y todas, durante muchos meses, todos los miércoles, he ido recitando algún poema y hay un libro en concreto que fue con el que empecé este proyecto, o esta idea de recitar los miércoles que es 20 poemas de amor y una canción desesperada y llegamos a su fin. Espero que os haya gustado, me da mucha pena terminarlo y estaré encantado de recibir vuestros corazones y vuestros comentarios y también encantado de contestaros a todos con rima. La canción desesperada. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy El río anuda al mar su lamento obstinado Abandonado como los muelles en el alba Es la hora de partir Oh, abandonado Sobre mi corazón Llueven frías corolas Oh, sentina de escombros Feroz cueva de náufragos En ti se acumularon las guerras y los vuelos De ti Alzaron las alas los pájaros del canto Todo te lo tragaste Como la lejanía Como el mar Como el tiempo Todo en ti fue naufragio Era la alegre hora del asalto y el beso La hora del estupor que ardía como un faro Ansiedad de piloto Furia de buzo ciego Turbia embriaguez de amor Todo en ti fue naufragio En la infancia de niebla mi alma alada y herida Descubridor perdido Todo en ti fue naufragio Te ceñiste al dolor Te agarraste al deseo Te tombo la tristeza Todo en ti fue naufragio Hice retroceder la muralla de sombra Anduve más allá del deseo y del acto Oh carne Carne mía Mujer que amé y perdí A ti en esta hora húmeda Evoco y hago canto Como un vaso albergaste la infinita ternura Y el infinito olvido te trizó como a un vaso Era la negra Negra soledad de las islas Y allí Mujer de amor Me acogieron tus brazos Era la sed y el hambre Y tú fuiste la fruta Era el duelo y las ruinas Tú fuiste el milagro Ah mujer No sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma Y en la cruz de tus brazos Mi deseo de ti fue el más terrible y corto El más revuelto y ebrio El más tirante y ávido Cementerio de besos Aún hay fuego en tus tumbas Aún los racimos arden picoteados de pájaros Oh la boca mordida Oh los besados miembros Oh los hambrientos dientes Oh los cuerpos trenzados Oh la cúpula loca de esperanza y esfuerzo En que nos anudamos Y nos desesperamos La ternura Leve como el agua y la harina Y la palabra apenas comenzaba en los labios Ese fue mi destino Y en él cayó mi anhelo Todo en ti fue naufragio Oh sentina de escombros En ti todo caía Que dolor no exprimiste Que olas no te ahogaron De tumbo en tumbo aún llameaste Cantaste de pie como un marino en la proa de un barco Aún floreciste en cantos Aún rompiste en corrientes Oh sentina de escombros Pozo abierto y amargo Pálido buzo ciego Desventurado hondero Descubridor perdido Todo en ti fue naufragio Es la hora de partir La dura y fría hora Que la noche sujeta a todo horario El cinturón ruidoso del mar Ciñe la costa Surgen frías estrellas Emigran negros pájaros Abandonado como los muelles en el alba Solo la sombra trémula se retuerce en mis manos Ah, más allá del todo Ah, más allá del todo Es la hora de partir Oh, abandonado Espero que os haya gustado Si creéis que hay alguna persona Algún amigo Que le puede gustar este libro Esta serie de poemas que he ido colgando En comentarios Pues podéis etiquetarlo Y así pueda escuchar Todos los poemas de este gran libro Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y buenas noches Gracias por ver el video